Nación, gran nación como México es el mejor, es el mejor mujer preparada y está preparada para enfrentar la cuadra de transformación a los grandes neoliberales que realmente se dedicaron a saquear nuestro país, que dedicaron a robar nuestra nación. Ahora sí, a regresar otra vez, ahora sí a cumplir, a cumplirle al pueblo. Porque fue voto masivo y yo estuve en las casillas y la gente, así como fue las votaciones, pues ahora sí que en todas las casillas lo veía, se llama a la gente. Al término de la votación, yo hasta el último de las casillas que se cerró, ahí vi cuántos estaban contando las boletas de puro morena. N1